Se debe condonar, hacer una forma de pago, hacer una planificación de que ellos puedan ir pagando lo justo que tengan que pagar en su momento. Y los que no han estado conectados, sin duda, ¿por qué van a pagar si no han estado conectados? Pero no voy a ser yo el que lo diga eso, sino que esté regida en una ordenanza y que sea un equipo especializado en esto de recuperar esa cartera vencida, que sin duda va a ser importante. Esto es una inversión de casi 6 millones de dólares para la institución que de alguna manera ya entraremos en socialización también con nuestra gente de poder implementar esa cultura de pago. Porque si yo tengo agua de calidad, yo creo que vamos a tener la voluntad también de pagar para mantener todo esto que significa gastos también operativos para la institución. Retomando justamente esta gran obra, esta planta principal, señor alcalde, por parte de Radio Suprema y RTV, una pregunta que de pronto muchos se hacen, ¿qué va a pasar con los moradores del contorno de la entrada de la planta principal? ¿Van a ser reubicados, señor alcalde? Van a ser reubicados, ahí tenemos la muy buena voluntad de la empresa que nos va a ayudar a reubicar a ellos también. Ellos saben que obviamente han estado en terrenos más allá de que no son legales, pero también tenemos el buen corazón de decir que han vivido tantos años allí, ¿cómo los sacas y los dejas sin una vivienda? Entonces nosotros siempre hablamos de que no nos gusta la expropiación, nos gusta el matrimonio.